Ya, parte 9. Ah ya entrando a la residencia. Tiempo de carga la 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 la. Chururururururururu! Churururururururu! Piripiripirip! Bueno, entramos aquí, hay muchas hierbas. Azules, que son para curar el envenenamiento. Ya, aquí no hay hierba amaria, es certo? No, no, esas son de residencia, 4 nomás. Y de 5 me parece. Aquí hay una pequeña Hay una cosa para guardar Ya te veo igual la cosa para guardar ¿Para qué? Si estamos aquí Si aquí mismo hay una Esta ya no la voy a ocupar por ahora La manivela tampoco Y no se me queda nada Creo que no Solo las aranas Ahora espero guardarme de todo ¿Qué hay que hacer aquí? Hay una parte más Casi más para girar el juego Esta es una de las partes más para girar el juego, si Bueno, si me acerca el sellito Aparece un tentáculo de planta ¿Y te mata? No me mata, no me mata pero me ataca Ya Ah, voy a pescar algo que es útil Lo voy a pescar al tiro Para no tener que entrar ahí de nuevo ¿Qué pasa? Un libro Los aranfólicos A obtenerse de ver esta parte del video ¡Una aran... ¡Una aran... ¡Una aran... ¡Una! ¡Una aran... ¡Una aran... colores de las bolas y de los números que tienen. Si no lo quieren hacer, no lo vean. ¡Oh, que calor! Hace mucho calor. No hay nada más en esta pieza, nada más útil. Hay cosas útiles, pero no las voy a usar. Hay plantas, hierba medicinales. Creo que sí, creo que hay un spray. Volvió a la cajita. Bueno, esta caja tengo que hacerla para taparle el hoyo al piso y poder pasar. No voy a poder pasar por encima de ese hoyo hasta que mate a la planta 42. Esta parte es una paja, pero van a ver cosas interesantes. Por ahí. Tipo de carga, fenomenal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Pulillitas. Aquí, bueno, efectos de luz. ¡Churururú! ¡Churururururú! Sí, la única puerta abierta es la 002, sino que... Sí. Aquí vamos a Barry, que habla solo, que ya se volvió loco y ya, ¿pa' qué ver? ¿En serio? En serio habla solo. Tipo de carga. Esta descarga la gran habitación que voy a entrar. Y que hable con Barry, de que Barry, ¿qué onda? ¿Con quién está ahí hablando? No, 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 que estuvo nervioso y la, 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 todo lo que ha pasado. Ok. Bueno. ¿Entra esta pieza que hay al lado? Algunos no, no, no notan esa puerta. Marcasando. Marcasando, sí, pero no hay nada dentro. Pero se va a escuchar algo. Escucha. Una llave. Una llave. Una tina. Una tina. Una puerta. Una puerta, un tipo de carga. Maravilloso. Ya. Bueno, eso, lo poquito que se escuchó en un zombie. Ya veo. Era un zombie. Y ahora ya puedo volver. Bueno, en la pieza, ¿dónde está? Está en la entrada al, al anillo de agua. Pero todavía no vamos a entrar porque necesito una llave, ¿eh? Que lo vamos a encontrar en la, en la pieza 1. Ya. Esta es la llave para la pieza 1. Ah, ok. Ya. Es una paja esto. Hay que correr mucho. Correr, correr, correr. Correr, correr, correr. Y saltar las cajitas porque no podéis pasar por el hoyito. Y saltar las cajitas. Es una chistosa. Ay, me pago como sueño. Y ya. Hasta el harrel. El Silent Hill es más. Ya usé la llave, no me sirve más. Aquí vamos a ver Un colgado Un colgado Lo podría matar ahora mismo No, no se puede Está colgado, ya va a salir Una vez que hayamos hecho algo Extraño Una vez que saquemos la llave Que hay aquí Mira un zombie, que bonito Ahí cayó el problema Uy, ahí cayó el zombie Tiene más agua, hay que sacarle el agüita Sale agüita, sale agüita Y la llave que necesita La llave del puerto de control Va a ser ahora Lógico, esto recibe, mira Esto de carga Debería ser un remix del tipo de carga Debería ser un remix del tipo de carga Bueno, para los que quieren saber más de la historia Ve estos documentos Aquí hay bala De pistola Aquí está la pistola de suicida O sea, la pistola de suicida Sí, es un arma de suicida Y tiene solo una bala ¿Y sirve de? Para nada Así que Sirve para suicidarse De hecho, bueno Y él no se suicida Pero por ahí Cuando uno pesca esa arma Te aparece la historia Del loco que se colgó Que él cachaba que iba a morir Entonces se colgó Y que sube de nuevo las cajitas Sube de nuevo las cajitas Ah, que hace calor No, 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 no Un tiempo de carga Fenomenal No, ahorraríamos la mitad del tiempo Sin estos tiempos de carga Lleamos ya 7 minutos Lleamos ya 7 minutos Vamos a ir Habitación 02 Habitación 02 Otra vez Sí ¿Y acá qué vamos? Ah, vamos a correr Acá tenemos que correr los manos De la izquierda para adelante Y de la derecha Para la derecha Y así descubrimos Así descubrimos En la escalera Sí, en la escalera Bajar Tiempo de carga No, como Jill baja la escalera Impacientemente Impacientemente De hecho, no importa En todos los juegos De terror Los monos abren las puertas Y todo Tranquilo así Tranquilo ¿Quién como ellos? ¿Cómo estaría ahora? ¡Aaah! ¡Corre, conchito! El CLG por lo menos hace eso Sí Pero no se acelera un poco Pero Resident Evil no pasa eso Porque te puede estar siguiendo un Un Hunter Nemesis Pero la puerta se abre ¡Súper tranquilo! Esta parte también es una paga Que hay que empujar las cajitas Y no lo puedo pasar La puerta que estaba a la vuelta ahí No se puede abrir No se puede entrar Solo se puede salir Ya veo Eso se puede entrar después de abrirla Por ejemplo Para comprobarlo Está cerrada por el otro lado ¿Y esa caja? ¿Alguno uso? Esa caja La necesito Para tomar la puerta No, es que El punto hay que hacerlo Jill no sabe saltar ¿Cachai? Ah, no sabe saltar No sabe saltar Entonces hay que ¿Pensigir un saltito así? No, no Es peor que Link Entonces ¿En serio? O muchos me van a pegar por esto No, es que no sabe saltar Entonces Puedo haber pertenecido al equipo Astar Haber pasado pruebas militares Pero la única prueba que no Que no Salto Salto No la puedo pasar Tampoco sabe silbar Bueno, ahora que quedó El puentecito de cajas Ahora se puede pasar Justo estaban ahí las tres cajas Justo a la medida Eso es raro Aquí hay una hierba Y creo que con eso Terminamos esta parte Vamos a entrar al anillo de agua Nos vemos Chau Chau